Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? No suelo hablar mucho de Real Madrid, pero la verdad es que la ocasión merece la pena. Exclusiva jugones, ya es oficial, Zinadín Zidane, nuevo entrenador de Real Madrid. Cogerá el equipo probablemente con toda seguridad mañana. Y Solari, pues el pobre, pues lo han echado. Yo siempre he pensado y estaba seguro que Lopetegui no tenía la culpa. De la situación de Real Madrid. Ni tampoco Solari. Eso quiere decir que el culpable, lógicamente, y todo el mundo lo conoce, y hasta los del Madrid, hasta los aficionados de Real Madrid, etc., pues saben que el verdadero culpable de la crisis de Real Madrid es nada más y nada menos que su presidente, Florentino Pérez. El Barça ha cargado a Lopetegui, a Solari, y no tengo ninguna duda que va a cargar a Zidane. Ojo a lo que estoy diciendo ahora mismo. El Barça va a cargar a Zidane, tiempo al tiempo. Pienso sinceramente que Zidane se equivoca, se equivoca, porque por muchas razones, por las tres Champions, entre comillas, que ha ganado, por la forma, lógicamente, que todos los culés y los no culés, sabemos la forma, de qué forma ha ganado el Madrid esas tres Champions seguidas, y se equivoca, se equivoca, porque va a manchar el palmarés que tiene. Lo va a manchar, yo estoy seguro. Razones tengo muchas, tengo muchas. Hace poco, Kylian Mbappé ha dado calabazas a Real Madrid, dejando clarísimo que no va a fichar por el Real Madrid, que va a seguir en el PSG. Hazard está más que complicado por la sanción al Chelsea. ¿A quién van a fichar? ¿Quién va a solucionar el problema del Real Madrid? Modric, el balón de oro. Sergio Ramos. Benzema, que no mete un gol ni queriendo. Vinicius, que se va de todo el mundo y cuando quiere marcar, se le baja la persiana. Yo, sinceramente, como culé, estoy muy tranquilo. Puede volver Zidane y puede volver su amigo y su familia y toda la gente que él quiere. Estoy muy tranquilo. Sé, como culé, que el Madrid no va a levantar la cabeza. Ni con Zidane. Y de eso estoy muy seguro. Simplemente, os digo, amigos culés, que vamos a seguir disfrutando del ridículo de Real Madrid y con Zidane. Y vamos a seguir pintando la cara a esa gente. Y vamos a desacreditar el triunfo de Zidane que tanto pecho sacan por ello los del Madrid. Y se va a ver claro que esas tres champions que ha conseguido Zidane no eran ni limpias ni merecidas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.